En Noticias Locales, hablemos sobre los principales retos del deporte sonsoneño en el 2024. El deporte sonsoneño traza sus rutas para el 2024, en el marco de una nueva administración municipal que le apuntará al deporte formativo, la infraestructura deportiva y el deporte base. Sí, como usted lo dice, desde el año pasado veníamos haciendo un diagnóstico para apuntarle en esta administración que gracias a Dios se nos dio en el tema deportivo y seguirlo fortaleciendo de una manera equilibrada y potencial para el municipio. Entonces, este año venimos con varios propósitos bajo las directrices de nuestro alcalde Juan Diego. Dentro de ellas no solo es fortalecer todos los procesos operativos que se tienen dentro del municipio, sino también fortalecer mucho la parte de infraestructura deportiva también de nuestro municipio y avanzar muchísimo en el tema de proyectos. Entonces, como usted lo dice, un cambio de administración no es fácil. Vamos y nos venimos reorganizando en aras de brindarle lo mejor a todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y personas adultas que practican deporte en nuestro municipio. Y venimos con una iniciativa muy positiva y es buscar proyectos que beneficien el deporte sonsoneño, buscar proyectos también que beneficien la parte operativa del deporte sonsoneño y adicional a eso con unas metas claras desde la misma dirección técnica de deportes, bajo los lineamientos que nos da nuestro alcalde. Dentro de ellos tenemos en mente entonces recuperar y fortalecer las escuelas de deporte formativo en nuestro municipio, las cuales serán un pilar fundamental de la dirección técnica de deportes para fortalecer todas las disciplinas que tenemos este año, que venimos ofreciendo durante este año. Adicional a eso, pues tenemos las competencias que nos direcciona Indeportes Antioquia, juegos intercolegiados, juegos campesinos, departamentales, escolares y adicional a eso, pues también la participación de nuestros niños que incluso esta semana están en competencia del tema del baby tenis, que nos ha ayudado muchísimo también. El año pasado fuimos con ciclismo, este año vamos con tenis de mesa y le vamos a apuntar este año a fortalecer muy bien los procesos desde esas escuelas de deporte formativo, para el próximo año Dios mediante ir con varias disciplinas porque como bien es notorio, la corporación Los Paisitas aumentó las disciplinas y este año tienen 24 en competencia. Los procesos deportivos y semilleros aún no inician actividades, pero se invita a la comunidad sonsoneña a acercarse a la ciudad de la educativa para conocer sobre las fechas y convocatorias en los diferentes deportes. En este momento venimos haciendo un trabajo muy ágil con nuestro nuevo alcalde, estamos agilizando de una manera organizada, pero también rápida, para poder iniciar con algunos procesos, no sabemos si vamos a iniciar con todos de entrada, sino que vamos a agilizar los que más podamos para ir iniciando como de una manera progresiva. Pues ya la gente se puede acercar ya acá a la ciudad de la educativa para que vayan inscribiendo a sus niños en las diferentes disciplinas. Esperamos pues en el transcurso de este mes iniciar con algunos que nos puedan ir empezando a focalizar y reactivando, porque igual también estábamos a la espera de que iniciara la jornada escolar en las instituciones educativas, ya que gran parte de nuestros grupos focales vienen de las instituciones educativas, las cuales también tendrán una prioridad. Y yo creo que ya en el mes de febrero, primera o segunda semana de febrero, pues ya estaremos arrancando con todos estos proyectos y estas metas que tenemos durante este año y durante esta administración para el deporte sonzoneño.